Bienvenidos queridos suscriptores a su canal Vive la Noticia. Aquí encontrarán toda la información de última hora. Síguenos para que no te pierdas ningún video. Laura Tobón mostró cómo avanza la recuperación de su hijo, está delicado de salud. La presentadora publicó un par de fotos, en las que se ve a su pequeño con una figura religiosa, y agregó un mensaje lleno de fe y esperanza. El pasado martes 19 de julio de 2022, con mucha angustia y preocupación, Laura Tobón contó que Luca estaba pasando por dificultades de salud, y reveló que padecía de un mal respiratorio llamado Krupp. Con lágrimas y comentando los síntomas, levantó una alerta por esta delicada situación. Esta enfermedad, que no es muy conocida, conlleva tosperruna, fiebre, problemas para respirar con normalidad, y otros síntomas que deben ser tratados con mucha atención. Pero aparte del tema médico, los cuidados y medicamentos necesarios, la comunicadora también ha recurrido a su fe y espiritualidad. Un par de días después de las publicaciones que hizo sobre el problema de Luca, Tobón se encargó de dar un parte de mejoría de su primogénito, y además atribuyó la evolución a una estatua de una virgen, y a los ángeles que siempre lo acompañan. No se imaginan la mejoría de Luca, siempre acompañado de su virgencita y angelitos. Gracias por sus mensajes de amor, siempre. En la primera foto se ve desde atrás al bebé, tomando la virgen con sus manos y de frente a él. La segunda imagen es la más tierna, ya que está Luca sonriendo, y mirando fijamente a la figura religiosa, mostrando no sólo su mejoría sino una felicidad que evidentemente también se transfiere a su madre. Obviamente, la fe es algo muy importante para esta situación, pero también hay que ser muy cuidadosos con el entorno de los niños, los juguetes y elementos que los rodean. Ya que unas pequeñas partículas infectadas son suficientes para que cualquiera la sinale, o esté en contacto con el virus. ¡Qué bueno que está mejor el bebé! Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda suscribirte, darle like y compartirlo. ¡Gracias por ver el que te sudor! ¡Gracias por ver el video! Gracias.